Este, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. ¿En dónde te encuentras? ¿Hasta dónde te estamos saludando? Buenas tardes, buenos tardes a todos. Estamos ahorita acá en Hidalgo, en el Foro Aguamiel. Moral. Sí, quiero comentarte. Ese es un espacio que tú hiciste. Sí, es un espacio que tenemos ya aperturado precisamente para la promoción de la cultura. A ver, cuéntanos todo. Primero que nada, quiero que me cuentes un poco sobre Miriam, porque además quiero decirles que Miriam es abogada, la conocí también como maestra, la conocí justamente en el tema de la preservación y la defensa del patrimonio cultural, en varias denuncias y quejas que yo hice en contra de las diversas apropiaciones culturales. Y bueno, de ahí empezamos a coincidir. Pero cuando yo te conocí estabas estudiando Derecho, si no mal recuerdo, Miriam. Sí, tú me conociste cuando estabas estudiando ya Antropología Social. Yo soy abogada, pero también soy antropóloga. Ajá, sí. Entonces, pues, la verdad es que la tirada es la promoción cultural, ¿no? Estamos en un foro precisamente abierto para presentar cualquier situación que nos pueda, pues, dar apertura a lo que es la cultura, el patrimonio, Carlos. Yo te agradezco mucho la oportunidad, el espacio, la invitación. Y, pues, la verdad es que quiero comentar que es un orgullo estar también con Patti, Ángela Cardoso y con Evelyn Vázquez Gutiérrez, grandes mujeres. Es un placer compartir también el espacio con ustedes. A ver, pero bueno, ya nos contaste tu currícula académica. ¿Sigues dando clases, Miriam? Sí, sí, no hay clases. No hay clases en la Escuela de Hidalgo. Eres maestra. No, de Hidalgo, sí, de filosofía, filosofía jurídica. Qué buena onda, qué buena onda. Oye, pero a ver, ahora sí cuéntame acerca de este espacio tan interesante que has hecho, dónde está ubicado, qué es lo que haces, porque traes todo un activismo impresionante. También te veo en las redes al igual que... ¿Y cuándo nació? ¿En qué año surgió el amor por esta...? Sí, entiendo que desde la antropología social, pero ¿cuándo surgió la necesidad de hacer una acción de emprendimiento cultural? Porque sostener esta acción también cuesta dinero, y más ahorita en tiempos adversos de la pandemia, estar establecida en un espacio, pagar renta, salarios. Cuéntame un poquito de todo lo que estás haciendo, Miriam, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, fíjate que esto comienza precisamente cuando empezamos a trabajar el patrimonio. Cuando estamos estudiando antropología, pues vemos precisamente esta necesidad de darle impulso a lo que es el patrimonio. Sobre todo en Alguencia, aquí pues el pulque es parte de nuestra cultura, es parte de la cosmovisión. Entonces estamos muy, muy, muy aparejados con lo que es esta vida, ¿no? Esta vida maguellera, esta vida pulquera. Y pues esto surge precisamente de esta relación que vemos todo el tiempo con las personas, ¿no? Porque realmente nosotros vivimos maguey, percibimos pulque toda la vida, todo el tiempo. Entonces esto la verdad es que no es nada nuevo. Ya nos dice Patti cuánto ha estado en el medio. Pues también así toda la gente que conozco está muy, muy, muy aparejada con el mundo del pulque y el maguey, ¿no? Así también nosotros tenemos un interés por preservarlo, por platicarlo, por seguir este promocionario, ¿no? Oye, y dentro de esta combinación académica de lo que es las leyes y la antropología social, ¿qué es lo que más te ha impactado de lo que has conocido, de las historias de vida de toda la gente con la que has tenido oportunidad de interactuar en esto del pulque? ¿Qué es algo que te haya marcado social o que haya sido definitorio para poder ser este espacio en el que tú estás ahorita cohabitando con varios factores culturales? Mira, pues primero yo creo que es, es la verdad, el primer encuentro con los tlachiqueros. Porque yo veo, por ejemplo, cuánto se paga por aguamiel, ¿no? Entonces, están pagando por el aguamiel aproximadamente de 6 a 12 pesos, Carlos. Y la gente está acostumbrada a pagar muy poquito por lo que es el pulque. A mí me da mucho coraje eso. Realmente así como que yo digo, es que ¿dónde viene realmente como el impacto que tiene el sacar el aguamiel, el trabajo del tlachiquero, del mayordomo o guardatandas? O sea, todas estas personas que están inmersas en el ámbito pulquero y ganan prácticamente nada, ¿no? Un maguey para que sea productivo, para que pueda tener este, dar el aguamiel, requiere por menos 12 años. Entonces, imagínate, 8 pesos por un litro de aguamiel, pues es nada, ¿no? Eso es lo que me impacta y me hace, pues, realmente comenzar la promoción del pulque y el maguey, pero como una reivindicación, ¿no? Que realmente tú valores lo que estás tomando. Ese es un tema de, pues, ¿qué le podríamos llamar? Comercio justo, ¿no? Involucrarlo en reglas de comercio justo y de concientización social. Y, bueno, ya que te das cuenta de esto, ¿cómo crees que pueda mejorarse esta condición? ¿Sólo con generar conocimiento o cómo? Pues, mira, una gran parte sí lo es, sí es generar este conocimiento histórico, reivindicarlo a partir de que, a partir de reconocer quiénes son los actores que están realmente trabajando esto. O sea, nosotros no hablamos de un pulque per se, hablamos de un pulque, de un tlachiquero, de un tlachiquero que tiene nombre, de un tlachiquero que es, por ejemplo, conozco varios en el medio, ¿no? Pero todos esos tlachiqueros tienen necesidades, tienen mujeres, y es justo que nosotros les demos ese reconocimiento por su trabajo, por su valor que tienen como, además de como personas como vigilias de este patrimonio, ¿no? Tienes toda la razón, pero, por ejemplo, tú eres una persona que sería poco atípica en este sector, porque, pues, una mujer guapa, talentosa, con todo un futuro académico, catedrática, además, muy activa política y socialmente que yo te veo, ¿qué te dice tu familia, no? Oye, ¿qué te dice? ¿Por qué estás...? Porque también aquí viene muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, la defensoría del patrimonio o la lucha social o las creencias ideológicas cuestan relaciones familiares, cuestan rupturas. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha dicho tu familia ante esto? Sí, pues, al principio todas me decían, es que, ¿qué le ves al maguey? ¿Qué le ves al pulque? ¿Qué es así lo que... Ajá, me decían, es que es una bebida, pues, como todo lo manifiestan, es una bebida para pobres, es una bebida sucia, es una bebida que, pues, no se ve bien, ¿no?, ante la sociedad. Yo les decía lo contrario, les digo, no, es que es una bebida ritual, es una bebida que realmente así, tiene todo, 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 para ser número uno en el mundo. Tanto así que Hitler la vino a investigar, ¿no? O sea, de verdad es que sí tiene demasiadas cosas, demasiadas, pues, beneficios que realmente no conocemos, o sea, desconocemos muchas cosas que realmente ya se habían venido investigando, se han ido perdiendo también por ahí, pero tenemos mucho que respetar, tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Y, pues, es la tarea. Bueno. Es la tarea. Pero, ¿cómo has convencido a tu familia? Ay. Con el tiempo, ya se hicieron consumidores, ¿qué pasó, no? Porque no solo también es la familia, a veces es el círculo, el círculo de amistades, o incluso la pareja en turno, pues, es todo, como diciendo, de eso no vas a vivir, ¿no? No, se te va a ir la vida en eso, ¿no? Este, ¿ahora qué? Ya son pulqueros, ya son, este, consumidores, ya reconocen las bondades, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? Pues, yo se las he dado, ¿eh? Así, por ejemplo, les duele la panza y así que yo mezclo mi pulque con bicarbonato, se los doy, o agua miel, así, agua miel para que estemos todos, este, digo, todavía tengamos alimento de vitamina A, B, C, D, ¿no? Todo lo que tiene el pulquito se los doy. Quizá no estén muy acostumbrados todavía, pero sí se los he metido, poquito a poquito. Poco a poco. Oye, pero cuéntame ahorita el espacio, el espacio que iniciaste este concepto, ¿cómo me dijiste que se llama? El espacio donde estás ahorita. Poro Agua Miel. Es un poro. ¿Ahorita está cerrado o está abierto? No, lo tenemos cerrado por la pandemia, porque estamos en semáforo rojo y nos ha costado mucho trabajo ahorita, pues, mantener la, 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 no, así que la apertura, ¿no?, de los negocios en Hidalgo. Estamos en semáforo rojo y hemos, pues, todavía mantenido la, la discreción pertinente, ¿no? Pero lo que hacemos ahorita, pues, es principalmente mantener aquí algunas artesanías. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, todo esto, digo, te tiene un nombre, son actores sociales que participan en esta reivindicación, reinvención del pulque, a través de diferentes creaciones, ¿no? Por ejemplo, esto es de un grupo de colectivo de mujeres bordadoras que se llama Tupulquines, que están en Tupulco. ¡Órale! Ajá, y ellas bordan temática de pulque, ¿no? ¡Qué buena onda! Ajá, también, por ejemplo, estos cubrebocas se adaptan a las necesidades, pero finalmente repercute también en lo que es el, este, el amistopulquero, ¿no? Y tengo una... Oye, pero... ¿Sí? A ver, a ver, pero, ¿qué es eso? ¿Tienes...? Es una... ¡Préséntame! Este es un... ¡Ay, vamos a ver el...! ¿Alebrique? Ajá, este es un juguete, o es un juguete, un juguete de apresión popular. Se llama Miguel Ángel Esteves Nieves, el creador, y, pues, aquí tenemos algunas de sus piezas. Esta es una pulquería que me hizo también. Es un artesano que trabaja con madera, por lo que veo. Un artesano que trabaja con madera, me hizo también una jícara. ¿Y él de dónde es? Él es de la Ciudad de México. A Miguel Ángel Esteves Nieves lo encuentran como MIGUAL, también en redes, que se pueden seguirlo. Sí, y... Oye, pero... Lo que hacemos aquí, pues, es precisamente promover a todas estas personas que reivindican la juzgada del tuite, ¿no? Oye, este... Miriam, pero, ¿tienes alguna página para que la gente compre en línea alguno de estos productos, o no estás ofreciendo ese servicio? Ah, bueno, actualmente todavía no, Carlos, pero esperemos ya pronto hacerlo. Ahorita nada más directamente en el foro. Y en el foro puede uno consumirse un pulquito, puede uno, este... Cuando vaya a visitar el espacio, puede uno comer algún platillo típico de Hidalgo, asociado a esta cultura del pulque, o solo puedes encontrar pulque. ¿También vendes miel de agave, o eso no lo vendes? Sí, sí, tenemos productos del maguey, asimiel, miel, vinagre, sí, que se le echa la carnita, precisamente, algunas propuestas, como en temporada, pues, los chimicuiles, los escamoles, todo lo venimos presentando también aquí en el foro. Y, pues, también hacemos un atole de aguamiel, pan de pulque, lo pueden venir a consumir acá en el foro. Mientras, pues, quizá ven una exposición, o puedan, no sé, darse una vuelta para ver lo que proponemos acá, ¿no? Hay muchas cosas que ver. Oye, pero, ¿tienes cocina ahí? O sea, ¿tienes servicio de cocina? ¿Vendes alimentos? Sí, sí, vendemos alimentos. Qué buena onda. Fíjate que no había, no había, este, entendido bien esta propuesta que tú traías. Yo te veía sumamente activa y veía, porque no solo te limitas a estar en el espacio, también veo que tienes mucha interacción social en las comunidades y estás generando proyectos en las comunidades. Yo, por ejemplo, ayer, en el Día Nacional del Pulque, tenías una actividad en el estado de Hidalgo, itinerante, ¿no? Sí, bueno, estuvimos presentes en Teotihuacán con el grupo Meyotl, precisamente de destilados, porque también damos un poquito de promoción a los productos, a los isoproductores del pulque. Oye, ¿y no te ha tocado como abogada involucrarte en alguna injusticia que padecen los tlachiqueros o los mayordomos ahí que te digan y, oye, pues usted que es abogada no me podría ayudar con este tema, no te han pedido nada, apoyo? Porque la gestión social no solo involucra la defensa del patrimonio, sino que luego a veces uno se convierte en el escucha de todas las penas y los problemas, como el sacerdote, ¿no? Es el que absorbe toda la problemática de las injusticias sociales. ¿No te ha tocado eso? Pues sí, hoy en la pandemia, por ejemplo, pues sí, necesitamos más apoyo, ¿no? Apoyo para los tlachiqueros, porque, digo, también están restringidos en actividades, pero, pues, se está perdiendo también la oportunidad de que el maguey se tiene que raspar diario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese aguamiento que se vende? O con ese pulque que ya se tiene que tirar porque no hay venta, no hay, pues, no hay movimiento, ¿no? Entonces, sí, sí pasa, y sí hemos buscado apoyo también en presidencia y en otros espacios para que se siga perpetuando nuestra cultura que buscamos permanezca. ¿Crees que, qué necesitamos para que todavía llegue esta justicia social a todos los productores? ¿Qué faltaría, según tú, desde tu ámbito antropológico y jurídico? Pues yo creo que es básico que conozcamos primero lo que es el campo, ¿no? Ir de verdad al campo, ver de primera mano qué es lo que involucra estar inmersos en el ambiente, porque de verdad es que el maguey tiene que sembrarse de cierta manera, mira, tiene que estar orientado hacia el norte, tiene que tener sus cuidados, los hijuelos, y todos se tienen que volver a resembrar. Entonces, es una práctica, son buenas prácticas que debe tener el maguey y que de verdad uno tiene que valorar. Yo le apuesto mucho al turismo rural, para que la gente de verdad pueda ver de primera mano cómo se maneja este mundo, ¿no? Y tú sí ves que ha crecido un interés de los jóvenes por consumir el pulque, por involucrarse también en el tema del conocimiento alrededor del pulque. Yo creo que sí, yo creo que sí ha crecido el interés, y además pues estamos en eso, esa es nuestra motivación principal, ¿no? O sea, que realmente los chavos puedan venir, puedan observar todo eso. Yo tengo dos hijos ya grandes, y estoy muy, muy, muy preocupada porque ellos también aprendan esta práctica, esta motivación que realmente tenemos nosotros, los pulqueros. Oye, Miriam, la verdad que celebro mucho el hecho de que me hayas acompañado. Me gustaría que no te fueras y te quedaras a escuchar a Judit y que pudiéramos platicar al final los tres. A veces las conexiones no nos lo permiten, pero la verdad es que qué interesante conocer toda esta propuesta que tú traes. Económicamente no creo que te sea rentable, pero yo espero de todo corazón que esto logre ser muy próspero para ti y que tengas el reconocimiento no solo social, sino el económico, porque si no, no hay manera de poder seguir incidiendo en beneficio de las comunidades. Te agradezco y te felicito y espero muy pronto estar allá para poder consumir todo lo que tienes de maravillas en esta, en este espacio. Magui, me dijiste, ¿verdad? Foro Aguamiel. Pero sí aquí está. Foro Aguamiel. Foro Aguamiel. Aquí los esperamos. Sí, no te vayas. Foro Aguamiel. ¿En qué parte de Pachuca está para más o menos orientar a la gente? Estamos alrededor de las avenidas número 103, a un costado de la ciclopista. Esto es a la entrada de Pachuca, por el centro de Pachuca, por donde está el estadio de los Tuzos, por donde es la feria. ¿Por dónde? Por el central, central de autobuses. Ah, sí. De hecho, él llega al Tuzobús. Llega ahí el Tuzobús. Exactamente. Bueno, sí, el de este servicio. Ah, perfecto. Miriam, no te vayas, por favor. Acompáñanos. Vamos a hablar con Judit. Y quiero al final generar con ustedes una interacción. Y celebro mucho tu espacio. Celebro tu emprendurismo, tu activismo y todas estas iniciativas innovadoras. Felicidades. Felicidades y felicidades. Gracias, Carlos. Muchas gracias. A ti, Miriam. Gracias. Bueno.